En un conductor esférico hueco de radio exterior igual a 20 centímetros y radio interior igual a 18 centímetros, se ubica una carga de 500 nanocolombios en su centro. Determina el potencial en el conductor a un radio R igual a 10 centímetros del centro. Sabemos que por esta carga positiva, estar en el centro, va a generar un campo eléctrico que sale radialmente. Pero para compensar esto, el conductor va a generar un movimiento de cargas, o mejor dicho, las cargas mismas se van a mover para generar un campo eléctrico opuesto, para que el campo eléctrico ahí sea cero. Al hacer esto, las cargas negativas se acercan hacia esta superficie porque se sienten atraídas por la carga positiva en el centro, y las cargas positivas se sienten repelidas por la carga positiva en el centro, y se van hacia los extremos. Esto es conceptual, y se explica con la intención de repasar, recordemos que el potencial de nivel de referencia cero está en el infinito, entonces, para encontrar el potencial en el conductor, necesitamos hacer la integral desde el infinito hasta donde está el conductor. Y para poder hacer la integral necesitamos el campo eléctrico, entonces, el campo eléctrico tiene tres valores diferentes, tiene un valor fuera del conductor esférico, otro valor en el cascarón, y otro en el interior de la esfera. Por ley de Gauss sabemos, que si encerramos esta esfera con una superficie gaussiana, en el exterior de la superficie gaussiana, el campo eléctrico E por 4pi por R al cuadrado, es igual a la carga encerrada Q entre epsilon sub cero. Entonces, despejando el campo eléctrico, quedaría Q entre 4pi epsilon sub cero por R al cuadrado. Recuerden que 1 entre 4pi epsilon sub cero es igual a K, y me daría esto de aquí. Así, el campo eléctrico fuera de la esfera es igual a K por Q entre R al cuadrado. El campo eléctrico en el cascarón de la esfera es igual a cero, entonces, aquí sería cero. Y adentro, hacemos otra superficie gaussiana. Y me va a dar exactamente lo mismo, E por 4pi R al cuadrado, que es igual a la carga encerrada, que es Q entre epsilon sub cero, lo cual me da exactamente lo mismo. Resumiendo, cuando R es mayor que 20 centímetros, tenemos esto. Cuando R está entre 20 centímetros y 18 centímetros, tenemos esto. Y cuando R es menor de 18 centímetros, tenemos este otro. Teniendo esto presente, si queremos determinar el potencial a 10 centímetros del centro, lo que tenemos que hacer es la integral desde el infinito hasta 10 centímetros. Entonces, para encontrar el potencial en el punto D, sería calcular la integral negativa. Recuerden que esta integral del potencial siempre tiene un valor negativo. Desde el infinito hasta el punto D, de radio igual a 0,1 metros del campo eléctrico por DR. Y como sabemos, las integrales las podemos dividir. Y esto se puede separar en tres integrales, que serían las tres condiciones que dan valores distintos al campo eléctrico. Así tenemos la primera integral, que va desde el infinito hasta 0,2 metros, de K por Q entre R al cuadrado por DR. Porque es lo que me dice que vale el campo eléctrico en este intervalo de R. Menos la integral desde 0,2 metros hasta 0,18 metros, de K por Q entre R al cuadrado de R. La ventaja es que ya sabemos que esta integral da 0, porque es una integral sobre 0. Procedemos a resolver esta integral. Para poder resolver el potencial en este punto, el cual lo vamos a llamar C. Vamos a realizar la integral negativa que va desde el infinito hasta 0,2 metros, de K por Q entre R al cuadrado por DR. Al resolver la integral nos queda positivo, y K por Q entre R evaluado en R igual a 0,2 y R igual al infinito. Sustituyendo el límite superior, nos da 9 por 10 a la 9, por 500 por 10 a la menos 9, entre 0,2 metros. Menos este término evaluado en el infinito, pero en infinito, 1 entre infinito es 0, y esto sería igual a 22,500 voltios. Y esta integral es 22,500 voltios. Ahora solo nos hace falta resolver esta integral que tenemos aquí, que es la integral negativa de 0,18 hasta 0,1 de K por Q entre R al cuadrado de R. Esto sería K por Q entre R evaluado entre 0,1 y 0,18. Esto sería, sacando el factor común, K por Q, 9 por 10 a la 9, por 500 por 10 a la menos 9, por 1 entre 0,1, menos 1 entre 0,18. Operando nos da un valor de 20,000 voltios. Entonces tendríamos que el potencial en D sería 22,500, la primera integral, más 0, más 20,000. Y es igual a 42,500 voltios. Este problema lo que quiere enseñar es que si se tiene una configuración con conductores bastante complicada, el potencial no es nada más B igual a K por Q entre R al cuadrado, sino que se tiene que calcular cada potencial en los tramos donde cambia el campo eléctrico. Y como el nivel de referencia 0 está en el infinito, se tiene que hacer la integral desde el infinito hasta el punto donde se requiere el potencial.